Bien, bienvenidos chicos a una batalla más de War Thunder, nos encontramos en el paso helado Estamos jugando con el F2, prácticamente un BR 3.7 Se puede decir, y cuidado si no hasta más Todo el mundo estamos utilizando los Pumas del evento de verano Y yo no los pude sacar porque me enteré tarde Entonces estamos jugando Batallas reales No vengo por aquí, tengo que cambiar el camuflaje del invierno, del F2, porque no me gusta Vamos a ver Tanque, ¿por qué estoy jugando con este? Porque este prácticamente es igual al G Y consigue muchos más puntos destruyendo tanques de mayor... Uy, 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 ya llegaron allá Ya llegaron, ya llegaron Puma, por favor, no te me acerques, Puma, porque me delatas Ahí está ¿Cómo llegaron tan rápido al spam? Están utilizando... Que llegaron, llegaron muy, muy... Vamos a ver Aquí, 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 aquí Uff Que si no lo veo No descuecen Pero te puede Animal, animal, animal Animal atravesado Ok Visto lo visto Y como ya por aquí está todo controlado Entonces yo me voy a poner para acá Yo me meto por aquí Vamos a hacer algo Gracioso De repente podría ser Ok Vamos por aquí Ah, ok, ya te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Ok No pasa nada, amigo No pasa nada Todo esto es normal Esto es muy, muy, muy normal Ok, por allá no me voy a meter todavía Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar un ratico Un ratiquín por aquí Como pueden ver Es una El cañón Es el cañón Porque el blindaje en sí El blindaje del amigo No es la gran cosa Vamos a ver Si no Si veo alguno por aquí Por allá no hay nada Si, ¿quién te manda a meterte por ahí? Nadie toma el mapa por ahí Imbécil Ok Ok, estamos avanzando Poco a poco Poco a poco Poco a poco Al amigo ya le Le dieron matar Y le dieron Vámonos entonces Por acá Claro, tú te vas Con un puma Vamos a ver Tú te vas Con un puma Ok, por ahí está Solamente tengo que esperar Ok, te estoy viendo Te estoy viendo Para atrás Solamente para que no me vea Pero por ahí está Por ahí está Por ahí está Porque lo vi ahorita Vamos a hacer algo cómico Hola amigo Amigo, ¿tú crees que puedes aguantar por ahí Por ese lado? Yo me voy a venir por aquí Me vengo por aquí Con mucho cuidado Porque Por aquí había uno Allá Ya Ok, te paré por ahí Entonces debes estar Más o menos por aquí Ok Te vi Te vi Te vi Te vi a lo lejos Que no se puede mucho No se puede sacar No, que voy a sacar 20 bajas No vas a sacar 20 bajas Tienes que tener No sé Si te quieres sacar 20 bajas Tienes que tener Mucha suerte Amigo Muchísima suerte Entonces nos vamos a meter Por aquí Y vamos a tratar de darle Apoyo a los compas Por acá Arriba ¿Cómo? Desde aquí Ok Allá va el El pequeño Amigo Ya esto está listo Ya creo que lo liquidaron Sí Y si no lo liquidaron Entre esos dos Más que liquidado Vamos a ver Por aquí Ok Entonces ahora vamos a avanzar Un poquitín más Este camuflaje ayuda bastante No solamente las hojitas Las hojitas a veces Se pueden ver que se mueven Pero el camuflaje blanco Se confunde bastante A bastante Aparte que tenemos un tanque Que Uff Tenemos un tanque Que one shotea Porque este tanque One shotea Ok Muy buena esa Muy buena esa Entonces vamos a Déjame ver si yo me puedo Acercar un poquitín a él No me digas Que no le di No me digas Que no le di Porque Buena Buena Ok Ok Y no está nada mal A partir Esas personas que juegan No Que se meten Y caminan como Candy Candy Por la paradera Que matan seis Matan ocho Matan diez Vuelvo y repito No No Eso no existe en el juego Esas son personas de repente especiales Algo le han dado especial en el juego X No sé No sé Pero el juego no es así en realidad O no sé Tiene un ejecutable distinto Claro Un Muricane Eso se llama venganza Esto Esta acción que acaban de ver Eso se llama Venganza Única y exclusivamente Eso Venganza Y claro Yo no juego aviones Porque no juego aviones Vamos a ver si lo puedo Vamos a ver si lo puedo Si puedo hacer que Hacer que se Que se cabren un poquito conmigo A ver si Porque casi Creo Si no me equivoco Que no tenemos No tenemos Ok A ver si se puedo Ok Parece que ya lo derribaron Si Se me termina justamente aquí Vamos a ver Esto es lo malo del Will-Will El Will-Will-Will Eh No es como el Off-Will Que tiene Prácticamente la recarga Ahí mismo Vamos a ver No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Bueno Vamos entonces A ver si podemos Hacer algo Con el punto C Le dio Le dio Es bueno Es bueno Le dio Pero yo también soy bueno Con los antiaéreos Se va Se va Se va Se va o viene Esto viene bien arriba Pero bastante arriba Y es un bombardero A ver A ver Me dio Y me dio ¿Saben qué es lo gracioso De todo esto? Que estamos todos por aquí Y Vamos allá Vamos allá Que yo estoy con mi Mi puto antiaéreo Me disculpan la expresión Pero Ahí está Listo ¿Viste? Vete Eso te pasa por avispado Te metes con uno grande El grande Te metes con uno pequeño El pequeño va a llamar Uno grande Eso es ley de vida Si tú te metes Con uno Uno pequeño Y lo Lo daña O sea Le hace cualquier cosa Ese pequeño va a llamar A uno grande Y ese grande Te va a malograr la vida Porque siempre es así Esto es ley de vida ¿Eh? Ah, tú querías ser mejor Y más avispado que los demás No, yo me meto por aquí Y ataco a los antiaéreos Y ataco a este Y me hago los puntos Ahí está Ahí está lo que te pasó ¿Ves? O sea, vamos a reparar Para que nos den los puntos de reparación Hasta que termine la partida Si nos da tiempo A ver si nos da tiempo Nos da tiempo Sí, vale Todavía hay tres jugadores por ahí Uff Vamos a ver Si mientras tanto No, misión cumplida No nos dio tiempo Bueno No, misión cumplida No, misión cumplida No, misión cumplida